¿Tú aceptarías trabajar en la plataforma de Santiago Matías? Oye, ¿qué es lo que pasa? Y voy a ser claro aquí, porque yo lo mío lo digo las cosas como son. Desde el año pasado, Santiago y yo estamos en conversaciones. El día que usted me vea de manera fija trabajando con Santiago o a los Focke Media Group... Eh, Diego, tú sabes, Pito, que si tengo dinero un día te voy a contratar para verte el día entero. Sí, more. Cuesta mucho. Óyeme, en el caso mío, hasta gratis yo te lo hago. No, no, porque yo me quedo mirándote. Un matrimonio también. Yo me quedo mirándote cuando tú estés escuchando a los demás. Entonces, tú me das risa. Que él hace mucha mueca, yo te veo también. No, lo que pasa es, mi amor, que cuando yo estoy en cámara, yo automáticamente me meto en el personaje. Cuando ustedes están hablando, y sé que van a durar mucho tiempo, yo salgo del personaje, escucho lo que ustedes están hablando para ver si vale la pena o no. Y si de lo que ustedes hablan, yo no hablo nada, fue porque no me importó. Entonces. Pito, pero cuando yo estoy hablando, tú siempre tienes una cara agradable. No, mi vida, porque sé que hay un doble pantalla contigo y conmigo, y tengo que estar en personaje. Porque muchas veces, Yulay, tú hablas mucha mierda, y entonces yo digo, coño, pero la hija mía, ¿dónde está? Quiere los cables cruzados. Pero felicidades para David Ortiz y su hijo José J. Diego. Diego, que no te pases como Cataleya. ¿Cómo? ¿Qué se llama, Diego? Cataluña. Vamos a cambiar el tema. Miren, antes de ayer que fui a la entrevista sonada, que hay que seguirla sonando, en la plataforma de Alofoque, yo dije específicamente para empezar de adelante para atrás. ¿Te gusta de atrás para adelante o de adelante para atrás? No, mi vida, yo lo cojo como sea, ya yo estoy que... Yo dije, y es cierto, no solamente porque me lo han recomendado, sino porque tengo dos dedos de frente y los pies en la tierra. Yo decía que el yo ir ahí, sobre todo, después de todo lo que ha pasado estos últimos días, que me ha dicho algunas cosas Santiago y yo a él también, y estar ahí, en cierto sentido, podría restarme credibilidad. Déjame hablar en serio. Es difícil que tú te pongas en serio. Y entonces, vamos a... No voy a repetir lo que yo dije, vamos a verlo. El yo venir aquí, en su cerebrito o quien le manigue el motorcito por dentro de desmembrar y vaina, es un mensaje erróneo al público que me sigue. Te acabas, te caroseas, te cortas, te quitas a la mujer y tú ahí te sientas. Y como quiera, te sientas. Primero, no me importa que él haga lo que él quiera. Ya esa es una de las cualidades que tú tienes. Primero. Sí. Va sumando. Pero tengo derecho. Porque de cualidades malas, tú eres líder. No, no. Sí. Y incluso sin saber qué se habló o qué no se habló, si yo soy invitado aquí, con solamente verme en un Instagram de aquí, ya hay un mensaje negativo que va a quitar a un público incluso credibilidad. Yo soy un tipo honesto y sincero. ¿Cómo es credibilidad? Claro que sí. Tres gatos, hablando mierda. Bueno, tres gatos, eran tres gatos, se te convirtieron en 30, después en 3 millones y en 6. Mentira del diablo. Cuando usted ve un video con 300 mil, 400 mil views y usted ve 10 mamáñemas hablando de... Pero adivina. Ni los 300, ni los 6 mil, ni el millón. Lo que le quiero decir con esto es que... Ah, que lambiendo que te fuiste a arrastrar, yo, solamente yo, sé cómo involucrar eso mismo que él y su equipo, como le dije ahí, que es su estrategia de lo que hablaban ustedes en el día de ayer, que cuando usted tiene una plataforma que está, le quita a la gente, le tira una vaina y le invita y muestra como que te está utilizando y te está rompiendo. Si eso es así, conmigo fue un intento fallido porque no habrá nada que choque con esto que yo pueda cambiar, ni por dinero, ni por plataformas, ni con nada. Yo tengo mis pies en la tierra y al final yo soy que lo estoy utilizando y estoy utilizando mi inteligencia con esa acción porque en ese caso es un ganar-ganar. Es muy difícil que el público común o que el público que nos sigue lo pueda entender, pero a nivel de números, a nivel de estrategia, yo sé por qué accedí a ir. Además de que nosotros somos amigos fuera de toda esta vaina, que es otra cosa. Amigos que a veces es difícil entenderlo, como te dan puñaladas, pero eso es esto y esto es lo que está viviéndose en esta era. Dichosos lo que podemos hacer un show aquí en este micrófono y luego cuando se apagan las cámaras, apoyarnos, ayudarnos y tratarnos como amigos. Eso en ese sentido para seguir ahorita con el doctor Nato. Mira, recordándole a Santiago Matías que así mismo como él se burla de que tú tienes 30, 50, 60 suscriptores, seguidores, así mismo iniciaste tú mi vida. Recuerdas, como en un cuartico donde DJ Topo te ayudaba, donde estaba mi amor también el doctor Nastra. Así iniciaste tú, como está Wilson, como está mi amor también Capricornio, como está todo el mundo trabajando. Y si tú vienes e invita a este muchacho para tu plataforma es porque tú sabes que él te suma. Ok, aunque él dice que es un ganar-ganar, pero mi amor, él te suma porque si no, tú no lo invitaras. Ok, y lo que digo es una cosa y la pregunta mía sería, Wilson Sweep, ¿tú aceptarías trabajar en la plataforma de Santiago Matías? Oye, ¿qué es lo que pasa? Y voy a ser claro aquí porque yo lo mío lo digo las cosas como son. Desde el año pasado, Santiago y yo estamos en conversaciones para hacer algo, un tema en exteriores. Para hacer más claro las cosas que él ha hecho en los exteriores, para reforzar el equipo, yo estaría. Esto, lo que voy a decir ahora, quisiera decirlo con toda la responsabilidad y con todo, sin temor a que nadie se me vaya a ofender. En los equipos, y sobre todo en estas temporadas, debe haber de todo, debe haber un balance. Déjame hacerte una pregunta. En el equipo que él tiene ahora en los Focus Radio Show, desde Santiago hasta Ali David, ¿cuál de ellos, ahora mismo en la actualidad, y meta al chico Sandy también, tiene la capacidad de hablar, articular por siete, ocho temas, perdón, siete, ocho, diez minutos, un tema, hacer una entrevista formal desde el presidente de la república hasta un limpiabota? O sea, un talento como yo, o como Yamilés, o como cualquier, un millón de los talentos que hay aquí, hace falta en esa plataforma, en ese programa y en otros también. Bien, entonces, sería un plus, no, yo no entraría, como le dije a él en la misma entrevista, todos tenemos un porqué, tenemos un norte, tenemos un precio. Yo no me veo siendo empleado de Santiago Matías, no por ser empleado, porque eso no es malo. Ser empleado no es malo, no importa qué tan humilde sea el trabajo. Y más, cuando se está hablando de que es una plataforma, la número uno a nivel digital. El problema aquí es que Santiago no me aguanta a mí como jefe cuatro días, y yo no lo aguanto a él. O sea, no nos vamos a soportar esa. Más fácil, el día que usted me vea de manera fija trabajando con Santiago o a los Foque Media Group, pueda usted jurar, se lo juro por mi nombre, por mi madre y por todo lo que yo he construido, que va a ser en un sentido de socios de contenidos o de manera gratuita para irme a curar a esa plataforma. Jamás, no voy a decir jamás o nunca, porque uno no sabe o está aquí. Pero mientras yo tenga voz, mientras yo sepa hacer otra cosa que, hermano, es esta porquería, por así decirlo, por así llamarlo, a mucha gente le falta respeto al micrófono. Yo no me veo yendo a esa plataforma a cumplir un edad con los hediondos, que aquí ya tengo que llegar a la zona. No me veo. Y esa época, esa temporada se me pasó, porque en cinco años yo tengo medio ciento cincuenta años. O sea, medio ciento. Se paro que son cincuenta años. Entonces, ya yo no, hay etapas que se cumplen. La etapa de yo ser empleado pasó. Y más ahí que sabemos el temperamento. Vuelvo y repito, no descarto trabajar ahí o estar ahí. Pero el día que usted me vea, uno, no va a ser como empleado. Más fácil, gratis. Y número dos, esto que me dio la oportunidad de conocerla más a ustedes, de darle oportunidad de brillar a mucha gente que arrancamos desde cero, de yo poder esplayarme, hablar lo que me da la gana, decir esto es mío, no tengo socios, no lavo, no codo, no tengo nada. Esas cosas, no hay todavía nada en este país, por lo que yo la pueda cambiar. Esas son las únicas tres condiciones que yo estaría ahí. El dinero, olvídate, que eso lo arreglamos en el camino y yo me la sé buscar. Nada que choque o atente, atente o vaya a denostar o a desbaratar esto que me costó tanto trabajo. Como empleado, nunca usted me va a ver a mí ahí y tampoco le cojo líneas ni a Santiago ni a nadie. Más fácil, cuando usted me vea ahí, estoy gratis o soy socio. Esa es la palabra. Entonces, lo del socio de contenido lo hacemos oficial, ¿cuándo? No, no, estamos trabajando primero en el proyecto de afuera y si le gustó el match y si él de verdad está en negocio, que hablemos de jueves y viernes, que yo pudiese estar. Mira, tú sabes que tú diciendo todo lo que, o sea, yo escuchándote. No me escuché arrogante, ¿verdad? Que no, traté de explicar de manera. No, no, no. Hay pocas personas que te entienden, yo te entiendo, pero en una parte de la entrevista, en ese mismo punto del dinero, el doctor Názar te hizo una pregunta y él hablaba de que tú tienes un trauma por cosas que te pasaron en los medios de comunicación, que hay un problema emocional. No sé si tú te la llevaste, no sé si tú lo rotaste. Sí, desde el día cero lo he dicho, de las últimas entrevistas lo he dicho. ¿Existe un problema emocional? No, no existe un problema emocional. Yo lo que no olvido, lo que me hicieron en Telemicro una vez, lo que me hicieron en Santiago y lo que me ha hecho el medio. Hasta ahora que me empanteloné, con los granazos que tengo, hablo como hablo y a mí hay que respetarme. ¿Y qué es lo que te ha hecho el medio? ¿Qué es lo que te ha hecho el medio? Bueno, lo vamos a enumerar ahora. Pero algo puntual, qué bueno que especifique aquí en este escenario. Cosas como cuáles. No, déjame de dos o tres. Por lo cual yo no tengo rencor, perdoné, pero no lo voy a olvidar. Manolo Zuna, mi mamá empeñó, me acuerdo yo, unas colchas, eso se hace en los barrios, ustedes lo saben, unas colchas para darme el pasaje en Terrabus, cuando eso aquí en Santiago. Porque Manolo Zuna, cuando yo era jurado de Miss Minifaldi, 9x9, Roberto, esa vaina para allá, me ofreció llevarme donde Robertico para que me dieran la oportunidad de reportar en Santiago. Me mandó y yo hice, mi mamá, yo no tenía con qué, hice líos para hacer una grabación en el monumento para llevarle ese que hace abajo el brazo a Manolo Zuna. Mareo, mareo, porque hijo de tu maldita madre. Ese es el diablo. Maldito perro, el diablo. Si tú no tienes programa y si tú no eres pájaro y estás enamorado de mí, ni yo soy mujer que te voy a dar el culo ni nada de eso. Y tú no tienes cómo, dile a las personas que no, porque eso es vender sueño. Son horribles. Y me lo hizo en varias ocasiones y el cassette nunca apareció y Robertico nunca me vio. Te voy a seguir mencionando. Gerardo Encarnación, que le agradezco, le agradezco, bueno, yo creo que yo estoy aquí hoy por Gerardo Encarnación y por Bebeto. Las olimplayas del show del mediodía en Gacelcoña, en Boca Chica. Muchos artistas, muchos talentos, muchos presentadores. Venga, venga no, yo me untaba. Voy, sí, venga, pero ya que me dijiste que sí, utilízame. No me, no me mutiles las ganas de brillar, de cero de estar, sobre todo, un chamaquito preparado, que siempre leí, siempre me preparé. En Santiago, el día completo bajo el sol, allí en Boca Chica, suben talentos, suben presentadoras, obvio. Ahora yo lo puedo entender un poco, porque no es asunto que tú eres preferida mía o no. Es que si tú me das más números que Chanti, yo tengo que priorizar tu segmento o viceversa. Ahora yo puedo entender ciertas cosas, pero lo que yo nunca pude entender, es que no me dijeran, claro, no, no vengas a ponerme de relajo. Otra cosita, en la puntilla de Puerto Plata, en la vaina de Brugal. Tú se has sufrido. No, yo te estoy diciendo cosas puntuales. En la puntilla de Puerto Plata, desde las seis de la tarde, esperando junto a otros presentadores para presentar a la Coco Van, que me llevó a Brugal a darme la oportunidad. Y después de cuatro horas y que me tienen en stand-by, llega el señor cocodrilo. ¡Ah, no, un momentico, hombre! ¡El coco! ¡Que suba el coco! Está quedando tanto en la puntilla. Daba la vuelta y me iba. Con Bebeto, el mejor por Bebeto hoy. Aprendí muchísimas cosas, su creatividad. Yo tengo un poquito de Bebeto. Y del respeto que implantó Bebeto, que se lo ganó. ¿Tú sabes cómo se lo ganó? No fue con inteligencia. Ni fue de que con paciencia ni con mamagüevería. Fue, coño, venga, usted sirve. Usted no sirve. Usted póngase aquí. Usted póngase allá. Tú no, porque viniste desnuda. Tú esto. Y a esos son los que los empleados y los colaboradores aman. A los patrones que lo tratan como perro o que se lo meten en muchas ocasiones. ¿Cómo? Sí. Hablando de ese personaje. Eh, en, bueno, tu mañana por dentro. El diablo, pero cuánto personas. Que por cierto, tu mañana por dentro es el segmento de la televisión que a mí, en mi carrera, aparte de directo al show, me dio más dinero de toda mi vida. Porque lo que me buscaba en los pueblos era mío y Bebeto no me lo quitaba. Ahora bien, yo sabía salir con un cassette, BHA, un Betacán, de Dajabón que amanecí grabando en ese pueblo para tirar ese material y no daba tiempo para darle un tema más musical a una orquesta que había. Cosa que yo puedo entender. O para cualquier porquería. O desde las 11 de la mañana esperando que llegara la maquillista y los pájaros, los ales, los otros, los llegaban y a mí me ponían a presentar un comercial. Sabiendo yo, coño, que yo tenía talento. Sabiendo yo, coño, que yo podía hacer esto y mucho más que esto. Esas cositas son como una pizca de saliva de las vainas que yo pasé aquí. Entonces, es por eso que yo hoy, no me importa media, no me importa micrófono, no me importa nadie. Respeto el talento. Valoro el talento. Por eso me molesta cuando ustedes se dejan usar en otra plataforma. Y por ahí es que vino el tema de Sandra. Porque yo arropo la gente porque yo no quiero que pasen lo que yo pasé y las frustraciones que yo pasé. Y aún así, si no es por la brecha digital y esto que yo me abro paso solo, yo no hubiese logrado absolutamente nada. Son malditos hijos de su maldita madre en los medios de aquí. Wilson, yo entiendo que hay que a mí regalarme 100 dólares por hacerte esta pregunta que te hice, donde tú te desplayaste, porque siempre vemos a la gente en las redes y en todos los medios que vienen y dicen, ah no, porque Wilson tiene una frustración. Mira, lo dijo el doctor Nastra y lo he visto en el comentario. Entonces, tú dices que la tiene. Entonces, si tú no sacas el por qué tú tienes ese dolor con los medios y por qué tú tienes que defender esta plataforma y que la gente no sufra pensando que tú te vas a dar de Santiago. Para que sepan el background del dolor por todo lo que tú has pasado. Porque eso es un secreto a vos. Yo sí me voy para donde Santiago por hacer el mismo hijo de la gran puta, hablar sin asujo y hacer lo que me da la gana. Pito, ¿qué tú tenías aquí para comentarnos? ¿Quién estaba llamando? Porque si, mi amor, si él está hablando de una situación y tú vienes y salta con otro tema, se pierde el hilo, mi amor. Pero estamos hablando del mismo tema, mi amor, que él tenía que sacar todo ese dolor, todo ese proceso. Pero tú te vas diciendo que eso te encamina, te duele. Ok, pues vamos por algo. Son frustraciones que tú mismo admitiste. Déjame decirte algo, Wilson, aquí entre nosotros. Lamento muchísimo por todas las situaciones que tuviste que pasar. ¿Estamos en el aire, oíste? Sí, estamos en el aire, yo lo sé. No, porque tú dices aquí entre nosotros y estamos en el aire. No, pero entre nosotros todos. O sea, entre nosotros, pero que la gente está con nosotros también conectado. Lamento muchísimo las situaciones por las que tuviste que pasar, pero déjame decirte algo. La mayoría de los talentos de la República Dominicana, hemos pasado por lo mismo. Y yo creo que también parte de esas vivencias que tú tuviste fueron lo que formaron el profesional que hoy en día está aquí a lado de nosotros sentados. Entonces, no siempre las cosas son color de rosa. No todos, no todos. Hay cueros que se acuestan con el productor y ya son estrellas. Esos son otros temas. Esos son otros temas. Y además, todos pasamos eso, pero no todos luego tienen la oportunidad de vengarse como me vengo yo en el aire. Eso está bien, la venganza es rica. Yo veo uno de esos que le pasa algo y yo, fuí, pete, arranco pa' acá, fin, 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 sin nadie que me diga salte, ni cállate. Bueno, yo voy a subir la foto cuando venga el proyecto nuevo aquí en Alofoque con mi querido Santiago Matías. Uy, ¿cómo que tú vas? 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 El camando lo de pasa una rango pa' acá, vamos a grabar, aunque no haya grabación. O sea, que tú estás como está tan a la disfrutando el malajero, qué fuerte. ¿Con qué seguimos? Con lo de Santiago. No, ahí mismo el doctor Nastra me enfrenta supuestamente por yo de que votar a Sandra Barocal. Esa es otra. Yo lo voy a pedir a ustedes disculpas porque me estoy tomando unos minutos más. Yo quiero aclarar y quiero decir aquí, yo creo, ojalá y sea la última vez, para que la gente entienda que lo que pasó con Sandra Barocal y conmigo y este programa es un tema más personal, no es comercial ni de intereses ni de dinero, pero está camuflajeado con la misma mierda del día de hoy. Rápido explico. Y le puse el ejemplo al doctor Nastra. ¿Tenemos ese audio ahí? No. No. El doctor. Cuando yo le dije el ejemplo, ok. Yo le puse el ejemplo al doctor Nastra. Si en esta plataforma, Alofoque, cuando estaba allá, pasó lo que te pasó con tu familia, con tu hijo. Y esta plataforma saca el tema del aire, no lo comenta, como lo hicieron hasta que explotó. Que no somos locos, coño. Si ellos mutilan ese tema y Santiago mismo que vive por los views, se sacrifica por los views y por el dinero, y su plataforma no habla de ti arropándote. ¿Cómo es posible que tú agarres para directo al show, para donde quien sea, a quitarte tú mismo la protección y encima a dar números? Porque si tú ya lo vas a dar y decidiste que tú no quieres que te protejan, lo más lógico es que lo hagas en tu plataforma. Normal. Donde mantiene tu casa, aunque sea el parqueador de tu casa, de alguna manera u otra, no donde es gratis. Entonces, por ahí arrancó. Y le llamé la atención y no pasó nada. El tema que la gente no sabe aquí es que después, en la famosa fiesta que mencionan, que yo supuestamente la desvincule, en esa misma fiesta, acordamos. Eso ella no lo ha dicho. Acordamos que como estaba metido al temita de la desvinculación, había una molestia con ella y conmigo por esa vaina que hizo. Yo no me molesté con ella por los malditos views, porque los views no me importan contra la integridad de ustedes. Me molestó que la amiga mía de tantos años que yo protegí, se quitó la coraza y fue a no dejar, donde no la protegen y gratis. Eso me molestó. Había una quiquilla, era medio diciembre, y lo que quedaban eran como siete programas en diciembre nada más. ¿Se acuerdan? O menos, o menos. Y le dije, acordamos. Te voy a desvincular de manera pública, por si la gente no te ve, vamos a coger una pausita de Navidad tú y yo, descansa. En enero, yo te mando un mariachi, entramos de nuevo. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno, manito! Acordamos. ¿Bien? Perfecto. El 30 de diciembre, cuando se paga la nómina, que por cierto, fue la primera vez en un año que Sandra me preguntó que si estaba el dinero de la nómina, sabiendo que era puntual. Entonces le dije, tiene que estar en proceso, que es raro que no te haya llegado. Y cuando confirmo, ahí mismo como unos minutos le llegó su notificación de su pago. Punto. Y ahí, entonces acordamos, hablamos, hablamos en año nuevo, qué sé yo, qué, uh. A las dos horas, veo el post de Santiago Matías, que ella entra para allá. Doble traición. Me traicionó a su amigo, que le estaba cuidando a ella, y ella no se quiso cuidar, y se lo respeto. Y luego traicionó un acuerdo que habíamos tenido con el tema de la disvinculación. Entonces, el problema es personal, no es por view. Yo no vivo por lo que tú, doctor, por lo que tú, Santiago, por lo que tú, el otro, Luini, todos, todo el que trabaja, incluyéndome a mí, es por dinero. Pero no me malinterpreten. No es lo que me mueve. Yo le acabo de decir hace un ratito que es lo que a mí me mueve, que no es el dinero. Entonces, ya está aclarado, y no hablo más de eso, para que entiendan que no es que yo mutilo los talentos, y que no puede estar aquí, que me importa a mí. Es al revés, es al revés. Eso es lo que ha pasado. Tú sabes que desde el momento que Sandra dio la entrevista con el doctor Nastra, yo también mantuve esa posición. Porque comentaba en el día de ayer jueves, con ella al lado, que viví los momentos en directo al show, cuando ella tuvo toda esa situación con Crazy, todo lo de Caro, y nosotros nos cohibíamos mucho aquí en el programa por protegerla, y tú más aún, porque más que tu empleada, ella era tu amiga, tienen una relación de amistad de hace muchos años, entonces fue completamente una locura. Ella ir a otra plataforma a decir lo que nosotros nos limitamos de hacer con ella. Y si te están pagando en directo al show, señores, nos vamos a tapar el sol con un dedo, y vamos a ser coherentes. Si Wilson me está pagando a mí aquí, y tengo una situación, y yo decido hablarla, ¿tengo que hablarla aquí? Porque eso lo sabe hasta un niño de cinco años. De hecho, con cosas personales no me interesan los views de nadie. Esa fue mi molestia. Mira, en muchos de los temas que tú tocaste, yo me veo reflejado. Número uno, el asunto quizá del dinero, del pago, mira cómo nosotros de la capital cogimos para acá, para Santiago, no eres una persona que eres el que mejor paga, pero uno se siente cómodo. Totalmente. Tú le dijiste a uno, mira, hay que esforzarse, hay que venir a Santiago, y uno no puso peros. Estamos aquí porque yo soy uno que no digo que no trabajo por el dinero, pero donde yo me siento cómodo, ahí yo lo hago hasta gratis. Gratis, Juan. Gracias. Número uno, no, more, no es el caso de ti. No, no estoy muy cómodo, ya no estoy muy cómodo. No, mi vida, él sabe a lo que me refiero. Número dos, quizás muchas personas han dicho, Pitonisa, a ti no te han llamado de la plataforma de Santiago Matías, a ti no te interesa trabajar con Santiago Matías. Señores, ya yo tengo casi 20 años en este medio, y con este personaje, para yo írmele a sentar a una persona ahí, donde yo como personaje, ya yo tengo mi carrera, yo soy mi empresa, y yo por un suerdo de 20 o 30 o 40 mil pesos, no me le voy a esclavizar a nadie. Entonces, te comprendo en esa parte también. Ok, en este medio, mi vida le gusta mucho atropellar a la gente. ¿Me entienden? Le gusta mucho atropellar a la gente, y yo particularmente, yo estaba llamando a Lee David porque quería ver más o menos qué podía darle de beneficio una plataforma como Santiago Matías a un dueño de otra plataforma. Porque muchas personas dicen, ¡Ay, Wilson, sería muy bajo tuyo irte a emplearte con Santiago Matías! No, mi vida, ustedes son empresarios. Ok, y voy a tocar este punto. En este grupo del programa, y lo voy a decir, en el grupo del programa hablaron que por qué Wilson se va para Santo Domingo, a venir, mi amor, a coger lucha para Santo Domingo, para Telemicro, que el programa nunca salía a tiempo, mi vida. Wilson está pensando como jefe, como persona que quiere, mi amor, ir más adelante, como empresario. Y lo dije en el grupo, la mayoría del grupo está pensando como empleado, como persona que 30 y 15 recibe un suerdo. Ok, yo particularmente, yo relajo, digo, ¡Ay, Wilson, si tú entras, mi vida! Si tú decides entrar a la plataforma, como algún día, quizás me digan a mí, entra o no, a mí no me hace falta. Pero de yo entrar a esa plataforma, no le entro a nadie por un suerdo. Tú quieres trabajar conmigo, vamos a ser socios de los videos que yo salga, del programa que yo esté, porque yo tengo 20 años, mi vida, para venir a sentarme ahí, para que tú me mandes a callar. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!